Y ahora pasamos a Argentina, en donde continúa la crisis financiera. Se ha consolidado como el segundo país con mayor inflación en América Latina, solo por debajo de Venezuela, pues cerró el 2022 con una inflación más alta en 32 años. Cheque los detalles. Argentina cerró 2022 con su inflación más alta desde 1991. El Instituto de Estadísticas, INDEC, dio a conocer ayer que el país tuvo una inflación anual de 94.8%, una de las más elevadas del mundo. El índice de precios al consumidor registró en diciembre una alza de 5.1%, lejos del 7.5% de julio, pero por encima del incremento de 4.9% de noviembre. Las mayores alzas fueron para la vestimenta y calzado, con 120.8%, y restaurantes y hotelería, con 108.8%. Los menos impactados fueron la comunicación, con 67.8%, así como la vivienda y servicios públicos, con 80.4%. La tercera economía de América Latina sufre una inflación crónica desde hace una década. Para intentar contener la inflación y el descontento social, el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha un plan de precios justos en diciembre. Se trata de un acuerdo con las empresas de alimentación e higiene destinado a congelar valores de unos 2.000 productos de primera necesidad hasta marzo y autorizar alzas mensuales de hasta 4% para otros 30.000 artículos. En contraste, el crecimiento del país fue de 5%, luego de una expansión de la actividad de 10.3% en 2021, que puso fin a tres años de recesión. Este 2023 se prevé un incremento de 2% en medio de una desaceleración general de la economía mundial. Aunque el desempleo bajó a 7.1%, los salarios han quedado rezagados con fuertes pérdidas de poder adquisitivo frente a la inflación. La pobreza ya alcanza al 36% de los argentinos, que rechazan la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional por 44.000 millones de dólares, que ha obligado a tomar duras medidas económicas. Pues lo lograron, lograron construir un mejor país los argentinos, pero para los extranjeros. Finalmente lo que ha pasado es que si usted va de visita a Argentina, es un paraíso. Antes, don Ángel Verdugo decía cuando estaba conmigo que era como haberte ido de fiesta, haberlo disfrutado mucho. Te pusiste una borrachera de aquellas, pero ahora paga la cruda. Ya son campeones del mundo, pero tienen las carteras que no les sirve para nada. Aquí hay dos cosas que debemos de comentar sobre Argentina. La primera que le cayó del cielo a la clase política, el campeonato de Argentina, porque obviamente bajó los ánimos del pueblo argentino. El kirchnerismo está totalmente olvidado. La señora Cristina Fernández... El supuesto atentado. El supuesto atentado también, que fue tan... tan, pues bueno, real, ¿no? Y varias cosas más. Por eso, ¿no? Es el sarcasmo. Pero la verdad es que la situación es gravísima. Y como decías tú hace un momento, todavía está Venezuela que les gana en materia de inflación. Pero 108%, por ejemplo, en hoteles, en servicios. Y pues la gente está verdaderamente sufriendo. No hay peor impuesto para ningún pueblo que la inflación. Incluso dentro del pueblo argentino había dos tipos de cambio del dólar, ¿no? Tú podías ir a la casa de cambio, te daban un tipo de cambio, luego entre la gente había otro, pero también las autoridades están tratando de limitar eso. Lo que pasa es que cada vez que vas a un país que tiene esos problemas y que el dólar empieza a ser la moneda real, porque te pasa en Venezuela, y a mí me pasó, vas a una casa de cambio y te mueres de la risa. Así es. Vas y hay que tener cuidado, porque llegas al aeropuerto y los propios taxistas son los que te dicen, trae dólares, yo se los cambio. Y te ofrecen lo doble de las casas de cambio, ¿no? Pero cuando vas a la calle y te encuentras a una persona verdaderamente que quiere comprar dólares, te están dando cinco veces lo que te están dando en una casa de cambio. A mí me pasó. Si conoces a algún venezolano, entonces ellos te compran los dólares, te los compran mucho más, porque además ni siquiera los pueden llegar a conseguir. Sí, les conviene mucho más. Y también ahorita estamos en el punto de vista de la crisis económica. Esperemos no empecemos con la crisis de seguridad, en donde ahí sí es donde se destabiliza realmente el país. Y no importa que haya una Copa del Mundo en su territorio, ahí va a estar pedido difícil. Mira, para que usted más o menos vaya entendiendo de lo que se trata, yo cambié mil dólares y la persona que me los cambió llegó con una caja de zapatos. La caja de zapatos estaba repleta de dinero. Y dije, bueno, van a pensar que salteé un banco. Todavía cuando me fui, así está la economía de Venezuela, que en este momento está así la de Argentina, todavía le empecé a regalarle dinero a la gente que trabajaba en el aeropuerto, porque aquí en México, nada más para coleccionarlo, ¿no? Y ni eso, porque seguramente son ya los billetes bastante feos. Y lo decíamos incluso en la cuestión turística, no tú puedes rentar un famoso Airbnb. Puedes entrar una mansión al precio de lo que te costaba una habitación en un buen hotel, o te puedes ir a una buena comilona, nada más que diferencias a Ángel Verdugo. Cuando ves la cuenta dices, ah, caray, ¿qué pasó? No es súper barato. Así es. Bueno, más información, Viquique.